Coca-Cola Presenta Mañana viene a Río Verde José Antonio Mir Candidato a la Presidencia de la República por la coalición Todos por México Parque Tipo Tangamanga lleva un 35% de avance Las campañas electorales no frenan los trabajos en el Ayuntamiento de Río Verde Buscan prevenir drogadicción en jóvenes desde los 13 años Embellecen la fuente de Ciudad Fernández Estudiante de COVAX 05 participará en la Nacional de CONADEM Estas son las notas más importantes generadas durante el día en su noticiero edición 21 Queda con ustedes, Belén Flores Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos Como siempre es un placer saludarle en esta noche de viernes 11 de mayo del 2018 Primero que nada muchas felicidades a todas las mamás Ya les había enviado las felicitaciones la semana pasada Pero pues hoy nuevamente les mando un saludo y una felicitación enorme Yo soy Belén Flores en nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21 Le doy la bienvenida a este su noticiero edición 21 Como usted ya sabe transmitimos completamente en vivo De lunes a viernes de 8 y media a 10 de la noche Desde el estudio A ubicado en Centenario 278 Altos En Río Verde, San Luis Potosí Llegamos hasta sus hogares a través de su señal de cable Telesistemas Potosinos En su canal 21 A través de nuestra página www.noticieroedición21.com.mx Y en Facebook Live también nos puede ver Nos encuentra como Noticiero Edición 21 Río Verde Como siempre le recomiendo que entre a la página Le de like para que le llegue su notificación en punto de las 8 y media De que ya iniciamos con su noticiero Los números de teléfono para que se comunique con nosotros son 487 487-128-58 para llamadas Y 487-121-0583 para mensajes de texto y Whatsapp En ese número no se le reciben llamadas Únicamente mensajes de texto y Whatsapp Vamos a ver que tenemos esta noche en nuestras redes Dice por aquí otra vez Amantes de lo ajeno se metieron a robar a la primaria Sentimientos de la Nación En la colonia María del Rosario Se llevaron desde garrafones de agua Hasta material de educación física Vaciaron la bodega Es el segundo en menos de un mes Tejano González No hay que matarlos Mínimo mocharles una mano Y así sepan que está mocho por ratero Chance y le piensen un poco más Para hacer las cosas malas Rosa Castillo Y tal vez Seguirá pasando Ya que el encargado de la seguridad Anda en otros asuntos Descuidando su trabajo Alexia Gente lacra Hagan lo que hacen en otros países Tomen la justicia con sus propias manos A ver si así se les quedan las ganas de seguir robando León Alonso No pasa nada Aguanten Es que están en campañas Y eso ahorita no vale José Carmen Rubio Hoy por eso estamos como estamos Bola de ratas Como no se ponen a trabajar Otra por aquí dice En punto de las 3 de la tarde de este sábado 12 de mayo En la plaza principal de Río Verde llega José Antonio Mid Candidato a la presidencia de la república Por la coalición Todos por México PRI Panal Y Partido Bueno Dice Adriana Gundis Ya tuvimos un presidente hablador Fox Pan Un borracho Calderón Pan Y un burro Peña PRI Con la esperanza de cambiar este país Y no lo hicieron Ahora resulta que el Mid Es igualito a Peña Al no acordarse del título De su libro que escribió Obed Neftalí Antes de ir Pasen a cargar gasolina Para que no se les olvide Analizar Lo que dice este señor Marta Gutiérrez Yo votaré por López Obrador A ver si hay cambio en la educación En que ya no cobren cuota voluntaria Bueno Dice que voluntaria Porque es obligatoria Yo ya no tengo hijos en la escuela Pero Para las nuevas generaciones Les cuento Que les cuento algo Raúl Chávez Otro ya no Señores Reverdencias Es la hora de estar bien pilas Porque Esto Ya endeudaron al país Que ya estamos vendidos Todos los mexicanos Quieran o no Que ya no se burlen De nuestra gente De los ranchos Que luego van Por ellos Para que los apoyen Con su presencia Este prirratero Y ahí les va Lo digo Porque yo sé que Así se mueven Así se mueven Si van para que Que sean Para manifestarse En contra De En contra uno Para que lo A ver, a ver, a ver En contra uno Para que los tengan Como Creyendo todo lo Que Bueno Pues aquí tienen muchas Muchas palabras Que no podemos decir Ya basta un poquito De orgullo Un poquito de orgullo Por las veces Que nos han Visto la cara Esto es lo que tenemos Esta noche En nuestras redes Les recuerdo Los horarios De repetición Son de lunes a viernes A las doce y media De la madrugada A las siete de la mañana Y a las tres de la tarde De lunes a viernes Por si usted no nos puede ver En vivo En punto de las ocho y media De ocho y media a diez Nos puede ver En nuestros horarios De repetición Vamos a un corte Y enseguida regresamos Con todas las noticias Que tenemos para usted En esta noche Muchas gracias El Comité Organizador Del Premio Estatal De Periodismo De San Luis Potosí Invita a los periodistas De los medios informativos De San Luis Potosí A participar en la edición Dos mil dieciocho Lleva tus publicaciones A las instalaciones De la Universidad Potosina Este dieciséis Diecisiete Y dieciocho De mayo De diez AM A dieciocho PM Consulta las bases En Facebook Premio Estatal De Periodismo De SLP Premio Estatal De Periodismo Dos mil dieciocho Gracias por continuar Con nosotros Buscan prevenir Drogadicción En jóvenes Desde los trece años Buscan prevenir Drogadicción En jóvenes Desde los trece años El encargado De prevención Del delito En el municipio Ciudad Fernández Marco Antonio Magarema Gómez Declaró que existen Casos de drogadicción En jóvenes De los trece años Informó que trabajan En la prevención De esta situación En las escuelas Hemos tenido Ya la presencia De casos De jóvenes De entre doce Quince Dieciséis años Que están iniciando Su consumo Ya no solo en marihuana Sino también En lo que es cristal Hemos tenido Te digo Identificado estos casos Hemos estado trabajando Con ellos Se ha canalizado Al centro de Acapa En Río Verde Para que ellos Nos apoyen Con su proceso De desintoxicación Nosotros estamos Dando el seguimiento Con los jóvenes Necesitamos mucho El apoyo de los papás Y quiero aprovechar Estos medios Para invitar a los papás Y concientizarles Que es muy importante Que estén al tanto De sus hijos Que ellos son los que Que ellos son los que Los conocen bien Saben como es su comportamiento Y en caso de notar Algo diferente En sus hijos Estar muy al pendiente No es alarmarnos Sino ocuparnos De este tema Que es el tema Del consumo De adicciones Los lugares Que estamos trabajando Que estamos trabajando Más Si es elegido El refugio Y es también Lo que es elegido Llanitos Donde hemos estado Trabajando más De cerca Con los jóvenes Estamos trabajando Con ellos Vamos a las instituciones Estamos Algunos casos Se han acercado Hasta nuestras oficinas Y les estamos dando Un seguimiento Pero este proceso No es nada más De dos, tres acercamientos Es un proceso Que tiene que durar Más tiempo Y que tiene que ser Atendido correctamente ¿Por qué? Porque el tema De las adicciones No es algo muy fácil De que los jóvenes Puedan salir de él Invitar a los papás A que nos apoyen A que no quitemos El dedo del renglón Sobre este tema Con nuestros hijos No hostigar a los jóvenes No es estar tanto Sobre ellos Pero si estar Muy al pendiente De su comportamiento De sus actividades Los horarios Que ellos salen A que lugares Se acuden Para poder identificar A tiempo Si alguno de ellos Corre riesgo O es vulnerable El consumo Nos llega un mensaje Dice ¿Dónde realmente Va a estar el PRI? Habían dicho Que en el puente del Carmen Es aquí En la plaza O en el Para época Es en la plaza De Río Verde A las 3 de la tarde Cambiaron el lugar Y la hora Pero justamente De esto habla La siguiente nota Mañana viene Río Verde Y José Antonio candidato a la presidencia Una persona Una persona de experiencia Con mucha capacidad Una persona Que ha pasado Por tantas secretarías En diferentes Administraciones De diferentes partidos Y siempre ha salido Él Limpio Triunfal Este Haciendo Haciendo un excelente papel Creo que tenemos Al mejor candidato Por eso Queremos invitarlos A que vengan A conocerlo A que estén con nosotros Aquí en la plaza Principal De Río Verde Mañana 12 de mayo Va a ser muy puntual La El inicio Por tal motivo Quienes nos quieran Acompañar Que están cordialmente Invitados Les pedimos Que se vengan Temprano Este Yo pienso que Pues para agarrar Un buen espacio A más tardar A las 3 de la tarde Van a estar aquí Todos los candidatos De nuestro partido Para Este Convivir Tener un acercamiento Con él Y en el evento Van a estar Presentes ¿Únicamente viene a Río Verde O tiene alguna otra Visita en el estado Potosí En esta ocasión Escogió Primero Estar en Río Verde Y Valles Este Yo creo que va a tener Una segunda visita Donde va a estar En la capital Potosina Y en Matehuala Pero Primero quiso estar Con nosotros Lo cual Le agradecemos Infinitamente Porque La verdad Si hace falta Creo que con esta Nuevo Este Relanzamiento De campaña Que tenemos Que ha sido Con mucho éxito Porque ya lo vimos En las encuestas Ya se fue A Subió Tres puntos Lo cual Eso quiere decir Que caballo Que Que alcanza Gana Embellecen La fuente De Ciudad Fernández Embellecen Y rehabilita La fuente De Ciudad Fernández Este viernes 11 de mayo La presidenta Interina Rosa María Martínez Robles Manifestó Que la fuente Necesitaba Ser retallada Ser retallada Ya que es Uno de los principales Atractivos De la cabecera Municipal Su servidora Entregar esta Pequeña obra Restablecida A la ciudadanía De Ciudad Fernández Sabemos que Mi compromiso En estar estos cuatro Mestres Al frente De la administración Pues de verdad Que es mucha responsabilidad Porque El realizar proyectos Se lleva el tiempo Pero aquí no tenemos Tiempo más Que de actuar Y pues bueno Esta obra Como ustedes ven Me hacía falta Un detallito Para que Pues la población Vea que hay Que hay cambios En lo que es Lo que es Lasas y Jardines Y pues bueno Este El día de hoy Se las estamos entregando Para que Pues la ciudadanía Pueda disfrutar Que los visitantes Que vengan De Ciudad Fernández Vean que hay cambios Que la imagen urbana Va cambiando Y pues bueno Esta es Propiedad de todos Y cada uno De los fernandeses Entonces Yo quiero que ustedes Se sientan parte De este equipo Muchachos Entiéndanos Que vamos rápido Y tenemos que Entregar resultados Entonces No tenemos tiempo Para otras cosas Entonces Como yo siempre Los he dicho El trabajo Es lo que nos está Recomendando Y pues bueno Nuestro compromiso Sigue para que Ciudad Fernández Siga avanzando Y pues bueno Vamos a A cortar el listón Para que Ya entregarle Este restablecimiento De la fuente De Ciudad Fernández Quiero que sepan Que lo hicimos todo Como lo marca Lo alineamiento O sea que Se debería hacer La parte de afuera Y fue lo que se realizó Y el centro Y la iluminación Y pues bueno Ya ustedes En la noche Observaron Y me ha dado Un cambio total A lo que es Aquí la La cabecera Y pues bueno Todo el beneficio De ustedes Muchísimas gracias Y gracias por acompañarnos Con estas Inclenencias Gracias Gracias Parque tipo Tangamanga Lleva un 35% De avance En entrevista Con el arquitecto Adrián Esteban Peñaromo Titular del implan Habló de los avances Que se tienen En el parque tipo Tangamanga Que se construye En la unidad deportiva De la cofradía Dijo Que el proyecto Iniciado Hace unos meses Lleva un avance De 35% Mira te comento De los avances Que se han tenido Con la cuestión Del proyecto integral Del parque regional De la zona media Hay que comentar Que se han tenido Reuniones de trabajo De funcionarios De un gobierno municipal Con las personas Del gobierno del estado Ya que es el estado El que está encargado De la construcción De esta obra Te comento Esta semana Tuvimos una reunión Muy interesante Con personal Del DIFE Personal de la Junta Estatal de Caminos Para ver el tema Del acceso del parque Hay que tomar en cuenta Que la ubicación Del parque Está en una vía Concesionada Que es por parte De la coconal Y pues bueno La coconal Ha hecho gestiones También con apoyo Del gobernador Para poder modernizar El sector de acceso Del parque Se ha platicado De que por normativa Federal Se pide De que el parque Tenga un acceso seguro Ya que es un espacio Que va a albergar Familias Que el objetivo Que el objetivo Que tiene Es que sea un centro A nivel estatal Para lo que es La recreación Lo que es el deporte Lo que es Son alternativas Precisamente De calidad de vida Y se platicó Sobre el tema De la construcción De un proyecto Que tiene que ver Con un paso A desnivel Que la misma coconal Estará imponiendo Para que el acceso Del parque Sea seguro En este caso Pues bueno Vamos a tener que hacer Algunas pequeñas Modificaciones En torno a lo que es El acceso principal Del parque Se va a remeter Un espacio De 25 metros También para poder Albergar el sistema De transporte público Y que tenga un acceso Mucho más seguro El avance del parque Ahorita actualmente Va como a un 35% En cuestión De urbanización Hay que tomar en cuenta Que su urbanización Es muy diferente Al parque De Ciudad Valles En este caso Es una vialidad De concreto Estampado A diferencia De la de Valles Que es de asfalto Se tiene también Ya muy avanzado Lo que es El cerco perimetral En este caso Es una Una pequeña Barda de piedra Bloco Junto con una reja Importante De gran durabilidad Que es la reja cero Ya tienen Algunos módulos Sanitarios Construidos Estos módulos Son integrales Ya que alojan Lo que es El servicio sanitario Pero también Con las pequeñas Tiendas de conveniencia Para que sea Un atractivo Para las familias Dará comienzo La primera etapa De la rehabilitación Del camino A la comunidad De la reformita En Ciudad Fernández Dará comienzo La primera etapa De la rehabilitación Del camino A la comunidad La reformita En Ciudad Fernández El director De desarrollo social En el municipio De Ciudad Fernández Declaró que En los próximos días Comenzará con la rehabilitación Del camino Que conduce La comunidad A la reformita En Ciudad Fernández Dijo que Con una inversión De más de 900 mil pesos Realizarán Este camino A la comunidad A través de la Convención De desarrollo social Desde principios de año Dejó un recurso Programado En el cual Pues bueno Está una rehabilitación De un camino En su primera etapa Para la comunidad De la reformita Esto pues bueno Una inversión De cerca de 900 mil pesos Donde se estará Empezando la carpeta Asfáltica De este camino Que ha estado Siendo solicitado Por muchos años En esta ocasión Pues bueno Se tenía ya Programado Un recurso El cual pues bueno Está por comenzarse En estos días Y pues bueno También informarle A la ciudadanía Que estas obras Pues bueno Se estarán comenzando Y concluyendo En los próximos meses Los cuales pues bueno Es un compromiso más Que por ahí Se había adquirido Y en el cual pues bueno Se está dando la tarea Este gobierno municipal De atender Y pues bueno En los próximos días Estaremos arrancando Con esta primera etapa Que da aclarar Que es en una primera etapa En la cual pues bueno Se estarán rehabilitando Una primera parte De este camino A la reformita Y entró Con la carretera federal Río Verde San Luis Pueblo Ahora aproximadamente Estaremos Pavimentando Con concreto asfáltico Cerca de 500 metros lineares Los cuales pues bueno Corresponden A una tercera parte Del total de este camino Si no Lo que pasa Que es un camino De terracería El cual pues bueno En una administración anterior Pues bueno Se había conformado ya Una primera etapa De pavimentación Con concreto hidráulico En el cual pues bueno Correspondía al centro De la comunidad Y en esta ocasión Pues bueno Durante muchos años Queda un camino De terracería El cual pues bueno Comunica a la comunidad Y en el cual pues bueno Estaremos poniendo Carpeta asfáltica En este camino En una tercera parte En una primera etapa De concreto asfáltico El comité organizador Del premio estatal De periodismo De San Luis Potosí Invita a los periodistas De los medios informativos De San Luis Potosí A participar en la edición 2018 Lleva tus publicaciones A las instalaciones De la Universidad Potosina Este 16, 17 y 18 de mayo De 10 a N a 18 PN Consulta las bases En Facebook Premio estatal De periodismo De SLP Premio estatal De periodismo 2018 Mire usted Así Captamos esta mañana A la presidenta De Ciudad Fernández Disfrutando De una rica nieve En la plaza principal Del vecino municipio La pequeña alameda De la zona media Es la única plaza Que tiene Un buen número De árboles Y siempre Siempre hay tiempo Para darse Un pequeño descanso ¿Qué cosas no? Imágenes Imágenes que traen Recuerdos A cuantos de ustedes Les compraron Un globo En la plaza De Río Verde Bastaba un juguete De estos Para que fuéramos Felices Hoy Ya solo existe Un globero Que transita Por la plaza Como han pasado Los años Para que no anden De pasaditos Y respetarnos Las reglas De tránsito Colocaron Boyas En el bulevar Carlos Conjitud Barrios Esquina Con Porfirio Díaz Dicen En la dirección De seguridad Pública Municipal Que hay que Respetar Llegue temprano Y tome un buen lugar Mañana viene El globo verde José Antonio Mil Candidato a la presidencia De la república Por la coalición Todos por México El evento Lo desarrollarán En la plaza principal Inicia A las 3 de la tarde Tome sus precauciones No le vayan a ganar El lugar Es viernes Y ya nos vamos Mire usted Ya pasaron Algunas lluvias Y volvemos A nuestra realidad Según el meteorológico Nacional Tendremos días Bastante calurosos Entre los 32 Y 38 Grados Así es que Tome sus precauciones No se exponga A los rayos del sol Y disfrute De los cuerpos De agua Que tenemos En nuestro bello Río Verde Gracias Gracias por continuar Con nosotros Llega un mensaje Dice No le harán Una entrevista O cuándo Invitarán A Jesús Quintero A su estudio Para presentar Sus propuestas De campaña O acaso Ustedes ya están Vendidos Con algún partido O candidato Y les dijo Y les dijo Vamos a lo siguiente Dice Feliz día para todas Las mamás Y las que están En el cielo Que no las olvidamos Claro que sí Dice Saludos para Silvita Y Vicky De su papi Que las ama Bueno Lamentablemente El panteón de Ciudad Fernández Es utilizado Para actos De brujería El encargado Del turno de Espartino Raimundo Hernández Gutiérrez Declaró que es muy frecuente Encontrar muñecos De cera Con tachuelas O algún otro tipo De objeto Por ahí Esto nos ha pasado Generalmente Cuando Las personas Vienen a secultar Y hacen la excavación La creencia Es de que Las personas Que matan De manera violenta O que Tienen una muerte Trágica Este Pues por ahí Les hacen El encargo A estas personas Y lo hacen De muñecos De cera Que arman Gente Pues vamos a decir No sé si Charlatanes Sin estúpulos O en realidad Sea saciante Yo no te puedo decir Que si sea Pero lo que Sí te puedo decir Es que sí Nos los hemos encontrado Hemos encontrado Las figuritas Incluso Encontramos Este año A principios de este año Una figura De una mujer Tenía Tenía pechos Y tenía un abdomen Prominente Como Como si fuera Una persona embarazada Con alfileres Con clavos Y pues es lo que Te puedo hablar Lo encontramos En una tumba Seis Seis que por ahí Los dueños de la tumba Los recogieron Y Ellos iban a hacer Lo propio Hernández Gutiérrez Dijo que En este panteón Se aparece un niño De aproximadamente Siete años Varias personas Lo han visto E incluso Trabajadores De este panteón Han renunciado A ser testigos De estas apariciones Declaro que Él ha sido Testigo De este acto Y que el niño Fue la aventando Piedras pequeñas A tu cuerpo Presuntamente Creen que el niño Que se aparece Está sepultado En esta tumba No sé si sea Desafortunadamente O afortunadamente Pero A mí sí me ha tocado Verlo Aquí El verlo Nos referimos A ver la silueta A ver la silueta Y por ahí Una de las De las cosas Muy peculares Que sentimos Las personas Que nos hemos dado cuenta Es de que Por ahí avienta Piedritas Piedritas chiquitas Al cuerpo Y incluso Sientes que Que te da Porque la piedra Despacito Pero ves la piedra Caer Y no hay nada No ves a nadie Esa es una De las formas En que se manifiesta Por ahí Hay quienes nos dicen Que lo han visto Sentado en una tumba Y situaciones así Pero Donde nosotros Le llamamos La tercera sección Del panteón Y la segunda Por ahí En mesas colindances Es donde tenemos Generalmente Lo que son Las apariciones Por ahí Lo hemos visto Nos han dicho Quienes lo han visto También Hay personas Ajenas A aquel canteón Que vienen de visita Y lo han visto Se sale a jugar Déjenme que se salga A jugar un ratito Ya están viniendo A recoger Los regalos Todavía Que se ganaron El 10 de mayo Olga Lidia En Facebook Live Nos dice Buenas noches Solo para preguntar Sobre los premios Del Día de la Madre Como estoy en el trabajo Y no tenía Y tenía clientes No escuché Y me dijeron Los vecinos Que escucharon Que salí premiado Está a nombre De Fausto Villalobos Muchas gracias Sí Está aquí su regalo Lo estoy esperando Para que venga a recogerlo Ahorita puede venir Hasta las 10 de la noche Todavía Nos encuentra por aquí Y mañana De 1 a 2 de la tarde Puede Puede pasar A recoger su regalo No se preocupe Aquí está todavía Nadie se lo ha llevado Y acaban de venir Por aquí Otras personas También a recoger Su regalo Todavía nos quedan Varios Entonces Si usted No alcanzó a escuchar Puede checar El video En el Facebook Aparece Del video De ese día Entonces Para que lo cheque Y si escucha su nombre Pues venga A recoger su regalo El El 18 de mayo Se entregará El premio Municipal A la educación En homenaje A los maestros Que han dado Sus vidas En las aulas Que han obtenido Favorables resultados Y han formado Buenos ciudadanos El municipio De Río Verde Llevará a cabo El próximo viernes 18 de mayo El premio Municipal A la educación Al respecto Abre el profesor Huberto Torres González Titular De educación Municipal Bueno Como todos los años Este Los maestros Se acercan Al gobierno Municipal Para buscar Un apoyo Para poder Tener una Una fiesta Digna Del magisterio De Río Verde Entonces Profesor Julián Gallardo Gámez Que es el Coordinador De la sección De regalos Que se van A rifar Entre los compañeros Tomando en cuenta Que los asistentes Pasan de dos mil Entonces es imposible Darles a todos Pero a través De una rifa Se les van a hacer Llegar unos regalitos A los maestros El día De su fiesta En este caso Ellos tienen escogido El 18 de mayo Verdad Por ahí En el salón María Dolores Luego Junto Junto a los festejos Del día del maestro Pues tenemos La entrega Del premio Municipales Que es el mismo día Por la mañana A la nueve de la mañana En el IMAC Están Reconocidos 12 maestros De río verde En este caso Son 7 Del SER Del sistema Estatal regular Y 5 Del sistema Federal transferido De todos los niveles Empezando por Educación inicial Hasta preparatoria Ya tenemos Por ahí Los nombres De hecho Les mandamos A hacer ya Su reconocimiento Ahorita Los están Enmarcando Y ya Saben ellos Ya les mandamos Su invitación Ya saben ellos El día La hora Y les vamos A hacer su homenaje Por ahí El 18 A las 9 De la mañana En el IMAC Es un Es un proceso Largo ¿Verdad? El que ellos Transitan Para ser Reconocidos De esta manera La convocatoria La convocatoria Se emite Desde el mes De febrero A través De los secretarios Generales A través De la URSE Se emite Una convocatoria Donde vienen Todas las bases Principalmente Se le avalúa Al maestro Su desempeño Frente a grupo De hecho De hecho Es una de las reglas Una de las medidas Que tiene el reglamento De la Secretaría De Educación Es que no participen Directivos Ni jefes De enseñanza Ni supervisores Son solamente Maestros Entre a grupo Bueno pues Gracias Por estarnos Sintonizando Dice Olga Lidia Muchas gracias Gracias a ustedes Por su confianza También Buenas noches Señorita Un abrazo Para mi mamá Dice Por el día De las madres Socorro Rodríguez Y Juana Martínez Y también Para Meche De Jorge Martínez Rodríguez Muchas gracias Pues nuevamente Muchas gracias A ustedes Por sus mensajes Un 70% De avance Lleva La funeraria Municipal De Ciudad Fernández Un 70% De avance Lleva La funeraria Municipal Del municipio De Ciudad Fernández El director Del panteón Municipal José Tomar González Declaró Que la funeraria Municipal Lleva Un 70% De avance Dijo Que ya Ha realizado Algunos servicios Para personas Que no tienen Recurso Para un cepelio Ya estamos Recibiendo Algunos tratadores Algunos equipamientos Probablemente En tres semanas De este Abundación De funciones De operaciones De este Departamento General Que en su tiempo El licenciado Milieta Promoy Y fue aprobado Por la maestra Que ahora Es presidenta Interina Apoyando este proyecto Para toda la ciudadanía Es un proyecto Basado En Participar A toda la gente En ayudar A toda la gente Un servicio Básico Un servicio Básico Que se va a Comer De un ataúr Carrosa Sillas Equipo de Regación Y todo Y además El regatorio Que va a estar Disponible Para toda la población Por ahí Es importante Señalar Hemos hecho Convenios Con funerarios Con particulares Para que Es el Embalsamamiento De los cadáveres Para que Saludando Nos está pidiendo Es decir De esa parte Y debe de ser Cubierta Por algunos Particulares Porque nosotros No tenemos Todas las instalaciones Correspondientes Básicamente Es lo que Le va a costar A familiar En el embalsamamiento Del puesto Cuando así Sea requerido En cuanto Al ataúr Va a ser Totalmente Retuito En sí No es Que estemos Regalando Al ataúr Lo que pasa Que aquí Hay En lo que Se dice Un programa De ayuda Que todas Las personas Que solicitan El apoyo Económico Cuando Les hallen Les otorgan 2500 Pesos Nosotros Básicamente Con ese dinero Tenemos Para dar Un servicio Con los 2500 Haciendo convenios Con fabricantes De ataúr Tenemos Para otorgar Un servicio No poseemos Servicio Municipal Debe de ser Un servicio Málogo Estamos atendiendo Todo lo que debe De llevar Un servicio Con todo el respeto Que debe de llevar Y con todas Las atenciones Que deben tener Vamos a tener También Ataúr Sinatálicos Pero un precio Más bajo Un precio Que viene Casi directamente Del fabricante Porque los fabricantes Nos están ayudando Los fabricantes De ataúr Nos están ayudando En esto Tenemos Ataúr Ya que nos han donado Que van a ser También donados Así Igual manera De la gente Van a ser Llegar A la gente Comienza La construcción De nuevas Gavetas En el Panteón Municipal Y ya puede Ir usted Apartando Su lugar El cementerio Municipal Crece Considerablemente En Río Verde La administración Del mismo Ha iniciado La construcción De gavetas Subterráneas Y gavetas Aéreas Manifiestó El administrador José Anaya Zodilla Dijo Que anteriormente La población Podría apartar Un lugar Hoy Ya es imposible No se tienen Muchos lugares Y conforme Ocurran los Sucesos Se van Ocupando Mira Ahorita Acabamos de Terminar Hace aproximadamente Tres semanas La construcción De 25 Gavetas Triples Subterráneas ¿Verdad? Y este Para Pues para que no Nos hagan falta ¿Verdad? Porque Este De repente La población Tiene alguien Un difunto Y no tiene lugar Y pues ahí Se sepulta ¿No? Se venden Las pitas Cabe mencionar Que no se venden De anticipo Solamente Cuando ya tengan A la persona Difunta Este Por otro lado Este Estamos Por terminar Mañana No El viernes 11 de mayo La construcción De 12 Gavetas Aéreas Individuales Que cumplimos Con la recomendación Para no hacer Los acreedores Alguna Falta administrativa Vamos Y nos informamos Primero Vienen Y checan Y ya Que nos autorizan Si aquí puedes construir Pues inmediatamente Ahí se construye Exactamente Tienen mucha razón Hace años Este Se construían Pegadas A la pared Del pantheón Y ya no se puede Ahora nos pide Coepris O salubridad Este Dos metros Con cincuenta Dos metros y medio Despegado De la pared Porque esta medida Esa medida La toman ellos Para Digamos que Para que quepa bien El El Donde van Todos los líquidos Que despiden Los cuerpos Que quepa Entre lo que es La tumba Y lo que es La pared Bombeos de Ciudad Fernández Fueron beneficiados Con ocho mil pesos En evento De música bohemia Bombeos del municipio De Ciudad Fernández Son beneficiados Con ocho mil pesos En evento De música bohemia Ocho mil pesos Recibieron Bombeos de Ciudad Fernández Gracias al evento Realizado por el grupo Selecto de Río Verde Una parte De los recabados De la venta De los boletos Les fue otorgada Y este dinero Se lo utilizaron En las principales Necesidades De esta dependencia Si bueno Mira por ahí Este Bueno agradecer Primeramente A la gente Que estuvo apoyando El evento Fue todo un éxito También agradecer Al grupo selecto Este 100% Recomendado Por ahí El apoyo Que nos dio Y si tuvo Un éxito Este evento Por ahí Este bueno Todavía se están Haciendo cuentas Pero A bomberos Por ahí Le va a tocar Un recurso Económico Pues más o menos Bueno habíamos acordado Que era la venta De boletos Y son cerca De 8 mil pesos A través no se han hecho Las cuentas exactas Pero creemos Que eso es lo que Le va a corresponder A bomberos Pero si Queremos agradecer A toda la gente Que estuvo apoyando Hay gente que compró Este El boleto ¿Verdad? Y sin Sin ir al evento Pero aún así El evento Estuvo lleno En su totalidad Época de incendios Nuestras unidades Pues por ahí Sintieron Algunos Desperfectos Algunos Se averiaron Entonces Ahorita Lo que nos surge Tenemos tres Unidades compuestas Nos vamos a meter A taller Para repararla Tenerla lista Para cualquier emergencia Y también Este Queremos También ya Iniciar Con la construcción De La primera etapa De lo que es La estación De bomberos Y vamos a estar Invitar a la población Que nos apoye No tenemos fechas Aún Estamos trabajando En eso Pero ya Estamos cerca De que Se pueda Lograr El inicio De este Proyecto Grupo de danza Del Cubay 05 De Ciudad Fernández Triunfó En la muestra Cultural 2018 Gilberto Antonio Instructor De la pared Escuela de la mesa Del Cubay 05 De Ciudad Fernández Informó Que en la pared Que en la mesa De la mesa De la maestra Cultural Lograron Obtener Los primeros Lugares De la competencia Recalcó Que este Proyecto Va de la mano Con profesores Académicos Para no descuidar El estudio Y calificaciones De los alumnos Bien Tuvimos La dicha Del 25 Al 27 Del mes De abril Estuvimos En Ciudad Valles En la 34ta Muestra Cultural De colegios De bachilleros Y bueno Afortunadamente Pudimos Corrernos nuevamente El campeonato En danza Indígena En baile Mestizo Y un tercero Y primer lugar En baile De guapango Por parejas Autoestima Sobre todo La autoestima De los niños Para Que le den El valor Apropiado A este arte A estas manifestaciones Pero ya encarrilándolos Disfrutan De todo Lo que hacen Participando En el concurso Nacional De baile Guapango En San Joaquín Querétaro Donde Se hizo El El Festejo O La temática Era San Luis Potosí Entonces Junto al Grupo De Guapangueros Pactia O Banco De San Luis Potosí Capital Se presentamos Un repertorio De danzas Y bailes Del estado De San Luis Potosí Para el mes De octubre Pretendíamos Estar en Taxco Guerrero También En el Decimoquinto Aniversario De un Plantel De colegio De bachilleros Hermano Y pues Si tratamos El año pasado Estuvimos en el estado De Veracruz También en el puerto Llevando nuestros Bailes Y nuestras danzas La mayoría Y en el tiempo Estamos dedicados A alumnos Registrados En el ciclo Ya que son Quienes Pueden Participar En las muestras Culturales Ya después Del evento Pues ahorita Si ya Exalumnos O compañeros Que desean Integrarse Son bienvenidos Ensayamos De lunes a viernes De las 2.30 A las 5.30 De la tarde Pues gracias Del Instituto México Les presentamos A las candidatas Del Instituto México ¡Gracias! Hola Mi nombre es Isabel Torres Y vengo representando Al tercer año De la licenciatura En preescolar Bueno Desde pequeña He estado involucrada Con maestros Y pues me siento Muy ambientada Y muy relacionada Con todo esto Mi nombre es Los Adriana Granados Y vengo representando A la licenciatura En tercer grado De educación primaria Yo elegí esta carrera Porque desde pequeña Me ha gustado Y creo que deja Grandes satisfacciones Hola Mi nombre es Dalí Yaxel Uriñalón Estoy actualmente Cursando El primer año En licenciatura En educación preescolar Desde pequeña Pues llegaba A mis maestros Estaba muy orgullosa De ellos Hola Mi nombre es Ana Suárez Martínez Vengo representando Al grupo De primero De licenciatura En educación primaria La vocación Que tengo Con frente a los niños De hecho Me gusta mucho Enseñar Mi nombre es Jessica Anaí Espinoza Fuentes Curso Segundo grado De licenciatura En educación preescolar Principalmente Creo que La docencia Es un pilar Muy importante Dentro de la sociedad Porque de ahí Parten Los ciudadanos Del futuro Hola Mi nombre es Yaima Esina Castillo Y represento El cuarto grado De licenciatura En educación primaria Bueno Creo que la docencia Es uno de los principales medios Para transformar El futuro De los niños Hola Mi nombre es Elizabeth López López Almaraz Y represento Cuarto año De la licenciatura En educación preescolar Mi gusto Por enseñar Me llevo A elegir la carrera Sin embargo Ahora me doy cuenta Que el enseñar Requiere de algo más De una profesionalización Hola Mi nombre es Elizabeth López En Colombia Estoy representando Al segundo grado De la licenciatura En educación primaria Bueno Primeramente Considero Que es una gran satisfacción Para ti Ver como el alumno Aprende por ti mismo Responde el director De la jurisdicción Sanitaria 04 En torno al número De medicamentos Con el que cuenta El sector salud En entrevista Con el doctor Giovanni Cristian Montes Mares Titular de la Producción Sanitaria Número 4 Habló de temas Importantes Como cuál es El número básico De medicamentos Con el que cuenta El sector salud Esto Ante la exigencia De algunos pacientes Por obtener medicamentos Que simplemente No están En la lista Si mira Antes que nada Es importante Comentar que Somos un sector Que como Secretaría de Salud Y tenemos Diferentes niveles Que es el Primer nivel De atención Que es el Básico El paquete básico De programas Enfocados a Salud pública Y que en un Gran porcentaje Te hablaría De un 60 70% De atenciones Son de carácter Preventivo Y El paquete Básico Para el primer Nivel de atención Es de 109 Claves 109 claves De medicamentos O sales Que estas se programan Dependiendo del panorama Epidemiológico Se programa cada año Y obviamente Dependiendo de las Enfermedades O principales Enfermedades Que registramos En cuanto a la atención De servicios de salud En la zona Es decir Aquí en la En la zona media Cuáles son las primeras Enfermedades Que Con las cuales Atendemos Y en base A esto No es A la Ocurrencia Sino Hay unas guías De la práctica Clínica Las cuales Nos manejan Medicamentos A elegir De primera Segunda Tercera Elección No manejamos Medicamentos De patente Manejamos Las sales Tal cual Nos marcan Nuestras normas Oficiales Y nuestras guías De la práctica Clínica A los medicamentos A elegir Como te comento Hay una Una parte Entre lo que es El primer Y segundo Nivel de atención Que es Son los hospitales Comunitarios Aquí tenemos El caso Del hospital Comunitario De Ciudad del Maíz Este Maneja 138 claves De medicamentos Por la Extensión De servicios Que cuenta Una unidad De este tipo Y se maneja De la misma manera Aun así También El hospital Regional Que pasa Comúnmente Con 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 este Tipo De solicitudes O de medicamentos Que si tu vas Con una receta Que sea De un Médico privado Que sea Prescrito Un medicamento De patente Pues obviamente El medicamento De patente No cuenta En los servicios De salud Tienen probablemente Las sales Que sería Darte algo Con un nombre Que no sea comercial Por eso Es difícil Encontrar Este tipo De medicamentos En los servicios De salud Terminaron Los trabajos De reordenamiento Vial En la calle Escandón El comisario De la policía Municipal En Río Verde Roberto Carlos Hernández Domínguez Habló Del reordenamiento Vial En la calle Escandón Trabajos Que ya se terminaron Dijo Seguirán En otros puntos De la ciudad Mira ¿Cómo ha respondido La gente? Pues algunos De una manera Un poco inconforme Solamente algunos ¿Verdad? Aquí lo más importante Ha sido Preguntar Hacerle la pregunta A la ciudadanía O a los beneficiarios De las escuelas De las escuelas Específicamente De la escuela De Nito Juárez ¿Qué tan beneficioso Ha sido El cambio De circulación El cambio De estacionamiento Hacia el lado derecho En la calle Escandón ¿Verdad? Si ha habido Algunas personas Las cuales Todavía Pensando Si fue bueno O fue malo O sabes que Mi espacio De estacionamiento Pues No me No me gustó O no me sirve O sabes que Tengo mucha problemática Pues lo iba a ver ¿No? Se ha estado Platicando con los vecinos Del lugar Al que La persona Que ha estado Un poco inconforme Se le ha dado Seguimiento Algunos Han ido Hasta seguridad Pública Y se les ha Se les ha Invitado También A que observen La elaboración De las De las señaléticas Y sobre todo El beneficio ¿No? El beneficio Que se hizo Y que se está haciendo Para mejorar La vialidad ¿De la ciudad? Mira Si tenemos contemplado Otros puntos De aquí De la zona centro No te puedo Decir exactamente Cuál sigue Necesitamos ahorita Hacer el estudio ¿Verdad? El estudio De la calle Pero te comento Lo que si te puedo Adelantar Es que va a ser Una en donde Esté alguna escuela Que se vea Beneficiada También Con el cambio De la estación Podrán traer Los restos del general Juan José Senón Fernández Al municipio De Ciudad Fernández El director De la acción Histórico José Manuel Cruz Declaró que Desde hace tiempo Se encuentran En busca De los restos Al general Senón Fernández Para traerlos A este municipio Praticar con su servidor Para hacernos un encargo De poder rescatar Los restos Del general Juan José Senón Fernández Y hacer todos los trámites Para poderlo traer A su tierra Que es Ciudad Fernández Nosotros Nos acompañamos Del licenciado Adrián Martínez Ramírez Que es Director de Turismo Me acompañó Al puerto de Tampico Donde Últimamente En el año En el año De 1833 Donde El El Presidente De ese entonces Antonio López De Santana Desterró De aquí De San Luis Potosí A este gran general Y él Se dirigió Al puerto de Tampico Allí Él Contagiado Por la Epidemia De Una epidemia Muy fuerte Que Le causó La muerte En el año De 1833 En agosto Y que Realmente Esos restos No supimos Donde Quedaron Si en el Panteón De la Trinidad O en el Panteón Municipal De ese Bonito Puerto de Tampico Tomando muy en cuenta Las indicaciones Correspondientes Estuvimos buscando En el Registro En el Panteón Municipal Y algunos Antecedentes En el Archivo Histórico De este Puerto En la cual No fueron Encontrados Ningún Indicio De este Gran Personaje Pero No nos Dimos por vencidos Un cronista Del Puerto De Tampico Nos Informó Que Él nos Iba a ayudar Para poder Localizar Gracias por Continuar con Nosotros Mejía Botella Víctor Manuel Dice Hola Buenas noches Muy buen Noticiero Manda Saludos A la Colonia 20 De Noviembre De Ciudad Fernández A toda Mi Gente Bonita Saludos Cordiales A ustedes Conductores Muchas Gracias Saludos También Para Víctor Manuel Las Campañas Electorales No Frenan Los Trabajos En el Ayuntamiento De Río Verde Por la Aprobación Por mayoría De la Cuenta Pública Del mes De Abril Entrevistamos Esta Mañana Al Contador Horacio Valderas Ábalos Tesorero Municipal Quien Manifestó Las Campañas No Frenan Los Trabajos En el Ayuntamiento De Río Verde Hay Que Seguir Respondiéndole A La Gente El Día 9 El Pasado Miércoles 9 Tuve La Reacción De Cabildo Primero Ordinario En este Mes De Mayo En el Que Se Presentó El Corte De Caja Y Estados Financieros Del Mes De Abril Donde Como Siempre Se Ha Fue Aprobado Por Mayoría Una vez Que Fue Analizada La Cuenta Siempre Hacemos Un Trabajo Previo Con Todos Los Regidores Tanto Con La Comisión De Hacienda Como En Totalidad De Los Regidores Donde se Les Invita Para Explicarles Y Donde Ellos Pueden Externar Sus Dudas O Comentarios Al Respecto En Esta ocasión Bueno Pues Presentamos Los Ingresos De Gersos De Este Mes De Abril Donde Hemos Tenido Pues Hasta La Fecha Unas Participaciones Muy Buenas No No Han Bajado Incluso La La Recaudación Ha Bajado Pero Normal Como Cada Año A estas Fechas Empieza A Disminuir Puesto Que Los Pagos De Impuesto Predial Son En Enero Y Febrero Lo Fuerte Y Bueno Ahí Los Gastos También Se Han Mantenido Una De Cosas Que Observamos Es Que Disminuir Un Poquito El Tema De De Gastos En Remuneraciones Personales Y Bueno Esto Es Lógico Debido A La Salida De Personal Que Pidió Permiso En Al Final De Abril Otros Durante El Marzo Pidieron Permiso Otros En Abril Y El Reflejo De Disminución De Gastos Personales Se Va A A A Partir De Este Nuevas Este Hubo Aproximadamente Fueron 16 Permisos Los que Se Fueron 6 Personas No Ha Habido Contrataciones Para Que Estén Sustituyendo Y Bueno La Administración Sigue Funcionando Como Debe Dando Los Servicios A La Gente Este No Se Estringe Nada Los Apoyos A La Gente En Comunidades Que Tienen La Necesidad De Pedirlo Los Apoyos De Gastos Médicos De Servicio Médico De Todo Lo Que Día Con Día Aquí Pues Se Sigue Dando Las Obras Continúan Hay El Recurso Para Las Obras Que Se Programaron Por Ramo 28 La Diabetes Tipo 2 Representa La Segunda Causa De Muerte En San Luis Potosín El Año Pasado Se Registraron 2.123 Defunciones En Todo El Sector Salud Principalmente Por Complicaciones Asociadas A Esta Enfermedad Metabólica Así Lo Informó La Secretaria De Salud Mónica Liliana Frankel Martínez Explicó Que Sin Embargo El Estado Se Mantiene Con Una Taza De Inmortalidad Por Debajo De La Taza Nacional Teniendo 75.7 De Funciones Por Cada 100.000 Habitantes Aunque Se Calcula Que Cada Año La Secretaría De Salud El IMSS Y El IMSS Están Están Detectando Un Promedio De 10.000 Casos Anuales Nuevos De Esta Enfermedad Es Nuestra Principal Patología Crónica Como Mexicanos Porque Tenemos Factores Abogables Al Comer Indicó La Secretaria De Salud Las Funciones Tratando Conocer Que En La Secretaria De Salud Se Tiene Una Estrategia De Prevención Desde Prescolar Y Primarias A Través De Visitas Fórmulas Móviles Didácticas Donde Se Fomenta La Alimentación Sana Y La Actividad Crífica Además A través De La Coatriz Mediante El Programa Para Una Mejor Salud Donde Se Están Bonificando Lo Que Las Cooperativas Ofrecen Que Deben De Ser Alimentos Saludables Hacemos Éfasis En La Depresión Oportuna Con En Todas Las Ciudades De Salud Tome Sus Precauciones 261 Mujeres Son Apoyadas En El Centro De Justicia Para Las Mujeres 261 Mujeres Son Apoyadas En El Centro De Justicia Para Mujeres Declaró Sandra Ávila Méndez Coordinadora Alternativa Del Centro De Justicia Para Mujeres Bueno Mira Desde Que El Centro Abrió A La Fecha Pues Hemos Tenido Una Gran Cantidad De Mujeres Que Se Han Atendido El Centro De Justicia Para Mujeres Tiene Diversos Servicios Entonces Van A Diferentes Áreas Ahorita Lo Que Va Del Año De Este Año 2018 Son 254 Personas Hasta Ahorita Están Entrando Aproximadamente Unas 10 Personas Al Día Y Durante El Mes Ya Tenemos Una Muy Buena Cantidad Entonces Van A Diferentes Servicios La Gente Está Informada Nos Ha Incrementado Muchisima Comparación Del Año Pasado Nos Ha Incrementado En Un 10 15 Por Ciento La Cantidad De Usuarias Que Están Ingresando Hoy En Día Al Centro Si De Echo Tenemos De Todo Hemos Atendido Mujeres Embarazadas Que Han Sido Golpeadas Maltratadas Por Su Pareja Tenemos Mujeres También Que Son De La Tercera Edad Y Bueno El Delito Por El Que Más Van Ahí La Situación Por La Que Van Es Precisamente Por El Delito De De Violación Familiar Ellas Acuden Ahí Y No Solamente Se Les Atiende En Una Situación De Denuncia También Se Les Atiende En La Situación Psicológica Y En Una Cuestión De Empoderamiento Son Tres Áreas A Las Que Ellas Van Normalmente Pero El Delito Más Frecuente Es La Violencia Familiar Y Bueno Pues Encaminado A la Violencia Viene También La Situación Psicológica Física Emocional Porque También No Nada más Estamos Hablando De Violencia Con La Cuestión De Los Golpes Y De Los Malos Tratos Estamos Hablando De La Situación Económica También El Círculo Recordemos Que La Cuestión De Violencia Es Un Círculo Círculo De La Violencia Es decir Aquí Las Instituciones Que Tenemos A Mujeres Víctimas O A Las Personas Que Son Víctimas De Violencia También Tenemos Que Darle Atención Al Agresor Estamos Trabajando Este Precisamente Para Que La Persona Agresora O La Persona Generadora De Violencia También Acuda A Terapias A Invitación De Directivos De La Compañía El Gobernador Del Estado Presidió La Inauguración De La Empresa De Origen Lupón Midori Autoleater Dedicada A La Fabricación De Asientos De Piel Para Vehículos Con Una Inversión De 25.6 Millones De Dólares 500 Millones De Pesos De Su Segunda Planta En Salves Potosí Acompañado Por El Ser Presidente Del Grupo Fugio Matsumura Quien Reconoció Las Condiciones Fugurales Que Ofrece La Entidad Para Desarrollar Proyectos Globales En Su Participación Ejecutiva De La Empresa Expresó Su Retitura San Luis Potosí Por Su Apoyo Contivo Para Consolidar Este Importante Proyecto En Expansión Que En Su Primera Planta Generó 2.100 Fuentes De Empleo Destacó Que En Esta Segunda Etapa Se Invierten 25.6 Millones De Dólares Generan Esta Primera Fase En Estos Empleos Con Expectativas De Crecimiento Que Podrían Alcanzar Hasta 1.100 Fuentes Laborales Formales El Mandatario Estatal Reiteró El Compromiso De Su Administración Para Mantener Este Dynamismo En La Atracción De Empresas Y Generación De Empleos Además De La Confianza De Potosinos Y Potosinas Para Consolidar Sus Proyectos Resaltó Se Acompañada La Empresa En La Toma De Decisiones Que Benefician La Entidad Ya Que Referce El Sector Automotriz Y Permite Consolidar Al Estado Como Un Referente En La Región Centro Bajero El Alcalde Integrino De La Capital De Estacón Que Esta Nueva Extensión Establece Una Fortaleza En FMI De San Luis Potosí Y Su Prospectiva De Desarrollo Se ha demostrado Que es una ciudad Altamente Competitiva Y Un Buen Referente Para La Inversión Extranjera Asegurón En Un Trabajo Entre Instructores Y Adultos El Conaje Coordinación River Ha Reunido Mil De Capitas Que A La Realidad Posible Serán Entregadas A Una A 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 Sobre Esta Actividad Altuvista Habla El Coordinador De Conaje En La Región Media Víctor Ugoz Nadaluna Claro Mira Las tapitas Que Podemos Ver Pues Fueron Reunidas Con Apoyo De Los Líderes Para Educación Comunitaria En Las Comunidades Rurales De Toda La Región Cerritos Villajuares Río Verde Ciudad Fernández San Ciro Algunas Localidades De Santa María El Río Y Están Destinadas Para Apoyar A Una Fundación Amank Que Atiende A Niños Con Cáncer En La Capital Potosina Y Están Destinadas Para Ser Enviadas A Esta Capital Potosina Y El Recurso Que Se Obtiene Se Otorga A Esta Fundación Claro Pues Si Es Con La Intención De Que Ellos Colaboren Y Ayuden A Niños También De Las Mismas Edades Que Ellos Tienen Nivel Prescolar O Primaria Que Bueno Desafortunadamente Se En En Esta Situación De Tan Trágica De Padecer Cáncer Y Que Bueno Ellos Mismos Pueden Desde Su Área Desde Su Región La Comunidad Apoyarles Colectando Estas Tapitas Que Muchas Veces Pues Las Tiramos A La Basura O No Son Tomadas En Cuenta Este Que En Algún Momento Pudieran Apoyar De Esta Manera A Estos Niños Que Se Ven Afectados Comunidades De Toda La Zona Media Aquí En Y De Algunas Locales Aquí Cercanas También Recibimos El Apoyo De Algunas Otras Instituciones Por Ejemplo Educación Inicial Que También Hace La Colecta De Estas Tapitas Y Nos Las Hacen Llegar Aquí Al Centro Acopio Y Bueno Algunas Personas Que También Se Acercan De Cabecera Municipal O De Las Cabeceras Municipales Y Nos Han Hecho Estas Donaciones Tenemos Un Gran Compromiso Con La Sociedad Y Con Este Compromiso Que Asumimos Pues También Apoyamos De Esta Manera A Estas Otras Instituciones Y Seguir Apoyando A Los Niños Que También Hemos Tenido En Algunos Casos Niños En Algunas Localidades Que Y Que Bueno Pues Con Esta Contribución De Las Tapitas Los Podemos Ayudar Nosotros También Porque Luis Salinas Candidato De Deputación Federal Por El Tercer Distrito Electoral Por La Provisión Por México Al Frente Que Conforme Los Partidos Pan PRD Movimiento Ciudadano Visitó La Colonia Santa Fe En Lle Verde San Luis Potosí Acompaniendo El Candidato Presidente Municipal Ramón Torres García Ahí El Candidato Diputado Federal Sostuvo Charlas Con Los Deputados Del Sector Saludó Y Escuchó Las Peticiones De La Gente Entonces Ya tenemos Como Veinte Años De Vecinos Ya Sabemos Lo Que Se Sufre Cuando Llegan Mucho Las Aguas Entonces Por Supuesto Que Vamos A Empezar Hacer Algo Por Ahí Entonces Muchas Gracias A Todos Sus Grandes Vecinos Gracias Por Estar Aquí Gracias Por Venir A Escucharnos Un Ratito Gracias Por Darnos Parte De Su Tiempo Para Estar Aquí También Quiero Agradecerles A Todos Mis Compañeros Mis Compañeros Diputados Al Presidio A Los Regidores Que Yo estoy Segur Que Van A Llegar Y Van A Tener Mucho Trabajo Pero Sobre Todo A La Persona Que Va A La Cara Que Que Es Nuestro Presidente Y Su Señora Esposa Porque Ramón Sé Que Va A Ser Presidente Otra Es Sé Que La Gente Apoya Llevan a Cabo Festejo Del Día De Las Madres En El Municipio Fernandense Este Jueves En La Esplanada De La Plaza Del Ejido Del Refugio Ser De Cientos De Mujeres Para Disfrutar De Música En Vivo Y Pasar Un Rato agradable Asimismo Más Tarde Frente A La Presidencia Municipal Las Mamás De Ciudad Ferranes Pudieron Disfrutar De La Música De Rondaya Y La Sonora Zareña En El Evento También Se Rufaron Algunos Regalos Las Besar No Besar Tengas miedo No Sécate Más A Mí No Despertar En Todos Tus Sueños Y Llegar O Tomar Cada vez Que Tengo Llegar 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 En China Fernández se llevó a cabo la reunión del Consejo Municipal de Seguridad Pública. El director de Seguridad Pública Municipal, José González Ibarra, dio el informe de este consejo. En el 10.35 del 12 de mayo de 2018 instalamos legalmente esta salida, vigésima primera, que convoca el Consejo Municipal de Seguridad Pública y van a ser validos los acuerdos que aquí se pago. Gracias. La primera sesión del consejo, pues se trataron varios puntos, entre ellos que tenemos aquí pendientes de lo que es la cabecera municipal, el ejido del refugio y las demás comunidades. Destacando en ellos, pues bueno, que tenemos una baja en las situaciones de detenidos o la presencia policial, así como una baja en algunos delitos que se vienen dando. Esto afortunadamente, bueno, pues no nada más la policía municipal, sino también esto entra en coordinación con la policía del Estado y la policía del Estado, ya que también estamos en un cruce de información constantemente para tratar de inhibir o de sacar este, evitar los robos que estaban dando. Con respecto a lo de los contingentes, pues no, 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 no es costado. En lugares donde se han, este, han estado llevando a cabo sus mítines informativos, este, hemos estado acudiendo a petición de ellos mismos. En algunos lugares donde no han hecho petición, bueno, pues nos encontramos dentro de nuestros rondines de seguridad y vigilancia ordinarios, y los cuales, pues bueno, ya vemos la magnitud y si hay necesidad de tener que intervenir para la seguridad de las personas que asusten a, asisten, perdón, a estos mítines informativos, pues bueno, les pregamos la seguridad en la cuestión de vigilancia. Bueno, yo creo que la mía es de seguridad no más de los candidatos, sino de las personas que, que, que acuden a cada uno de los lugares, es decir, todos como ciudadanos, pues debemos de tomar nuestras precauciones de vida, ¿sí? Si sabemos que un lugar ya se está aglomerando, pues debemos, este, buscar alguna, algún lugar donde no podamos, este, poner al dedo nuestra integridad física. Río Verde competirá en la Prueba Nacional de Atletismo Río Verde competirá en la Prueba Nacional de Atletismo El joven Gerardo del Casillo Pantoja, logró obtener el primer lugar en la prueba de 100 y 200 metros planos en la ciudad de San Luis Potosí, y ahora, viajará a la ciudad de Morelia, en la competencia nacional de Conadens, el próximo mes de junio. El atleta conse actualmente sexto semestre del Cobas 05, de Ciudad Fernández. La competencia que gané fueron con ADEMS, en etapa estatal, que es contra diferentes instituciones, diferentes sistemas educativos, como la Conalev, Degeti, Degeta y Cobas. Entonces, yo gané la etapa estatal en 100 y 200 metros planos, y pasé al Nacional en las mismas pruebas. No tengo información de dónde será la prueba, pero sé que los competidores contra los que voy, como son de nivel Nacional, son de un buen nivel. O sea, están muy capacitados. Ya voy para los tres años, acabando el semestre, ya serían los tres años, en Morelia, en Michoalán. De hecho, antes no practicaba casi ningún deporte. Cuando entré al Cobas, entré a la parascual de Atletismo, y fue la maestra Luz Serena de la Tijera, la que me va a estar entrenando y de dónde ha llegado. He llegado hasta la etapa regional, los tres años que he estado compitiendo, y la primera vez fue en Torreón, no es cierto, la primera vez fue en San Luis, la segunda y tercera fueron en Monterrey. En Conadems, ya pasé al Nacional en una ocasión, y se fue en Torreón, Coahuila. Han bajado un 75% los incendios de Pastizal. Hasta un 75% han bajado los incendios de Pastizal en el municipio de Ciudad Fernández. El director de Protección Segunda en el municipio de Ciudad Fernández, Ricardo Calceco, declaró que ha bajado hasta un 75% los incendios de Pastizal en el municipio. Urbana, como lo es también en la zona rural, en lo que son arroyos y ríos existentes, ya que este tipo de basura genera taponamientos, y por ende, pues bueno, la posibilidad de que se bloqueen las bajadas propias del agua y generen inundaciones parciales. En el municipio no corremos tanto esta problemática, pero no podemos asegurar que no pudiéramos tener alguna afectación. Entonces hay que estar muy al pendiente de los reportes del clima, pero sobre todo la prevención en el sentido de la basura, que es uno de los problemas que nos están generando encharcamientos importantes, y como tal, pues bueno, también otro de los factores que generan ese tipo de problemas es el tener material de construcción en vía pública, que también esto nos genera este tipo de problemáticas de encharcamientos importantes, porque el agua no corre de una manera correcta y genera afectaciones. Ya lo tuvimos hace unos días, por ahí, con una afectación en una vivienda en la calle Juárez, esquina con Frontera, en la cual, pues bueno, desafortunadamente se vio afectado los bienes y materiales de una persona, la cual, por parte del DIF municipal y del ayuntamiento, se le buscó, se le reubicó, ya que la vivienda donde ella estaba, se encontraba, le ofrece la seguridad y existía la vulnerabilidad de poder sufrir nuevamente una afectación. Entonces, pues bueno, estar muy al pendiente, por ahí estar muy atentos en los reportes climatológicos, pero volvemos a insistir, la generación de... Bueno, pues pues esta noche ha sido todo. Les recuerdo que, como cada domingo, usted tiene una cita con la señora Alejandra Sánchez en su mesa de análisis en punto de las 10 de la mañana. Va a estar muy bueno este domingo, así que no se la pierda. Yo soy Belén Flores, y a nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21, como siempre, le deseo que tenga una muy bonita noche y un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!